Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda su amiga y nutrióloga Emma Hernández. Ya saben, como siempre en su programa de Espacio Nutritivo. Y bueno, el día de hoy quiero comentarles que vamos a tener un tema muy importante. Y bueno, no solo eso, sino que tenemos un gran invitado en nuestro programa. El día de hoy, bueno, nos acompaña el licenciado en nutrición y especialista en entrenamiento y deportivo, Emanuel González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emanuel? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno. Bueno, el día de hoy el tema que vamos a tocar es suplementos en el fitness y alto rendimiento. Y bueno, fíjense que, bueno, antes de iniciar el programa, por ahí estábamos platicando ahorita el tema de, bueno, lo que es, ¿cuál es la diferencia? Que siempre nos preguntan, ¿no? Es, ¿cuál es la diferencia entre el suplemento y el complemento? Bueno, pues es más que nada ir sabiendo la definición de cada una de las palabras, ¿no? Porque aquí también hay que tener en cuenta, bueno, que es una ayuda ergogénica. Porque los suplementos o complementos, como se suelen señalar a estos productos, este, que normalmente suelen ser pastillas, polvos, como quieras, como venga en el tipo de presentación, son ayudas ergogénicas. Ergo viene del rendimiento, psicológicamente. Nos ayuda a tener un mejor rendimiento, ya sea para cualquier cosa que se nos presente en nuestra actividad del diario, ya sea, por ejemplo, la melatonina. La melatonina nos ayuda a rendir mejor en el sueño. Por ejemplo, en la actividad de las pesas, un pre-entreno, o en este caso un pre-workout, como les llaman, nos ayuda mucho a tener energía, a que favorezca nuestra fuerza, resistencia, ¿sí? En la actividad de las pesas. En la cuestión, por ejemplo, de proteínas oro de leche, también se le considera una ayuda ergogénica, un suplemento, un complemento. Ahí entra la definición de complemento, bueno, la proteína complementa lo que es tu requerimiento proteico, de lo que es tu dieta en las 24 horas, entonces ya se te prescribe qué alimentos vas a consumir durante, en tus horarios. Correcto. Oye, y por ahí fíjate que también estábamos ahí platicando ahorita, mencionábamos el tema de que antes cómo era el entrenamiento, ¿no? Digo, uno como mujer a lo mejor, me cuento porque soy mujer, ¿verdad? Y todas las mujeres siempre es como que ya queremos el cuerpo, como decías, todos queremos el cuerpo perfecto, que era lo que me mencionabas antes de iniciar el programa. ¿Qué piensas acerca, por ejemplo, de todo lo que es los medicamentos? Ya sabes, el tema ese que mencionan, ¿no? De que, oye, me puedo inyectar esto, me puedo tomar esto. O, por ejemplo, uno como mujer, ¿no? Siempre de que, oye, que me puede inyectar aquí para la grasa, o los quemadores de grasa, que le llaman hoy por hoy, ¿qué piensas acerca de eso? ¿O qué nos puedes compartir acerca de eso? Tú como especialista en entrenamiento. Pues, todo es, empezando desde la imagen de la persona, todo es a base de una influencia. O sea, por ejemplo, yo, en mi caso, pudiera ser que me deje influenciar cuando yo inicié a hacer ejercicio, cuando empecé a hacer ejercicio, pues, mi principal motivante, pues, fue mi entrenador de pesas. Y mi idea era de que, bueno, si yo, pues, dentro de mi lógica, a lo mejor puede ser algo, perdón la palabra, puede ser algo estúpido, pero yo tenía la creencia, ¿verdad?, de que, bueno, si yo le pido consejos a este entrenador que tiene un cuerpo esbelto, o que tiene un cuerpo musculado, de músculos redondos, pues, pudiera ser que yo también, pues, este, obtuviera ese cuerpo. Claro. Entonces, dentro del poco conocimiento o mucho que él me pudo haber aportado, este, pues, ahí nace, ¿no?, lo que es el adquirir estos tipos de productos, ya, ya, este, el factor económico o, este, de cómo los vas adquiriendo, pues, ya, ese es otro show, ¿verdad?, pero, en sí, todo va, todo nace, esto de lo que son la cuestión de los suplementos, los complementos, las inyecciones, medicamentos, este, para uso estético, pues, nace a base de una infracción. Claro, exacto. Y fíjate que, por ejemplo, también, digo, menciono mucho el tema de las inyecciones, porque, por ejemplo, hoy yo he visto mucho que está de moda eso de que, oye, es que me voy a inyectar quemadores de gracia, especialmente a las mujeres, ¿no? ¿Eso es real? ¿Puede funcionar? ¿No funciona? ¿O puede repercutir a corto plazo, largo plazo? Depende del contexto también. Ah, ok, correcto. Depende del contexto. Por ejemplo, primero, como te digo, llega una persona, principalmente, que no tiene noción de qué es una inyección, una ampolleta, a lo mejor, un suplemento, complemento, polvo, lo que sea. Y, pues, ellos, o sea, por pláticas, este, entre sus amigas o amigos, pues, dicen, no, pues, es que yo quiero inyectarme algo. Y, 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 cuando llegan a consultar, bueno, ¿y qué te quieres inyectar? No sé, tú inyectame algo. Pero, con la idea, o sea, y eso, eso sucede, o sea, este, cuando llegan pacientes a mi, a mi consulta, o sea, queriendo, o con la esperanza, porque la verdad es una realidad. Sí, sí. Es una realidad y dices, no, y, 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 para los que nos están escuchando, este, se preguntarán, oye, pues, que, o sea, tan así es la gente de ignorante, pues, sí, o sea, es una realidad. Exacto. Y llegan, te preguntan con la esperanza de que ellos recibir algo que les des a lo mejor una pastillita o algo, pero pues realmente yo les digo, bueno, ¿qué te quieres inyectar? Ya los cuestionas, pues no sé, pero algo, tú dame algo. Es como que porque lo vieron en algo. Porque lo vieron o lo escucharon. Lo escucharon, claro. Y ellos, o sea, automáticamente es, pues dile, pues él sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, o sea, pero no, o sea, ya van por cómo me veo, sino por lo que yo soy realmente. Exactamente. Sí, ellos creen que es como de que, bueno, de la noche a la mañana. Y por ejemplo, fíjate que por ahí también a veces otras preguntas que nos hacen, este, es el tema de que, bueno, ¿qué es mejor? Por favor, ¿puedo bajar de peso junto haciendo pesas o es mejor hacer, por ejemplo, cardio y pesas? O me sugieres primero hacer cardio y luego las pesas? Porque esa es la pregunta que todo el mundo nos hace. Oye, ¿cómo ves? Primero bajo a mi peso ideal y luego empiezo pesas. O sabes que, este, pues quiero empezar las pesas y también bajar de peso. O sea, ¿para ti qué es lo más recomendable tanto en hombre como mujer? Sé que a lo mejor va a depender de la persona o del paciente. Pero supongamos que a lo mejor tiene que bajar unos 20 kilos la persona. Entonces, ahí tú, ¿qué recomiendas en esos casos? Bueno, no es lo que yo recomiendo primero que nada. Ok. Es más que nada lo que la persona o ver la necesidad de la persona. Ok. Por ejemplo, todo tiene, o sea, es como estudiar el estado nutricio de un paciente, ¿no? Por ejemplo, primero, pues, ¿a qué se dedica? ¿Sí? ¿Cómo es su vida fuera del gimnasio y de su trabajo? Si está comiendo bien, si tiene un padecimiento, ¿sí? Porque esto de la recomposición corporal es multifactorial. Ignoramos, y la base de la pirámide siempre es la cuestión psicológica. Primero, nosotros queremos a fuerzas que nuestro asesorado, paciente o entrenado, quiera entrenar pesado y, no, sé disciplinado, lo vas a lograr. Y suele ser tóxico, la verdad, porque pues no está, o sea, nosotros, y nosotros, o sea, tóxico para la persona que no está bien mentalmente. No tiene una buena salud mental para, y salud mental me refiero yo a que esté fuerte, o sea, este, pues sí, fuerte psicológicamente. Porque para eso es, para una transformación física, una recomposición corporal es tener disciplina. Exacto. Y la disciplina, al no haber una fuerza, una fortaleza mental, no va a haber nada, no va a haber un progreso. Eso es una realidad. Exacto. Y fíjate que, bueno, eso que mencionas es totalmente real porque, digo, ha pasado, ¿no? Hay, hay a lo mejor personas que dicen, oye, es que yo voy todos los días al gimnasio, pero no bajo de peso, ¿no? Es el típico, oye, es que no bajo de peso, este, siento que llevo buena alimentación, siento que voy, que hago mis rutinas. No sé, es, es un tema psicológico también como lo mencionas, ¿no? Es la base de la pirámide. Exacto. O sea, porque en base a eso es como que le metes seguridad, te metes tú seguridad como persona porque, digo, también me cuento, ¿verdad? El fitness como tal es emocional. Ok. Así de simple. ¿Por qué es emocional? A ver, compártelo. Me gustaría saber. Es emocional desde el punto en que la persona cuando se para al gimnasio trae un montón de, un montón de cosas fuera. No sabes, o sea, llegan contigo, a lo mejor, bueno, en la consulta, no sabes qué le pasó antes, o sea, días antes, si tuvo un problema, o sea, y va contigo porque ya te hizo una cita, ya te, o sea, quedó contigo de verte. Claro. Pero tú no sabes si yo hubiera un problema, a lo mejor en su casa. Exacto. O cosas que, a lo mejor, golpes duros, o sea, en nuestra cuestión mental que pueden alterar todo. Y si nosotros no nos apoyamos de un profesional, de un psicólogo, porque nosotros, o sea, así deberíamos de trabajar, y cosa que, pues, o sea, y, bueno. Muy pocos, ¿no? Muy pocos. A nosotros nunca, nunca nos mencionaron, este, oye, pues, es que nosotros tenemos, o sea, o enfatizar de que el trabajo va de la mano como un profesional de la salud en este, del área, del área de la psicología. De psicología, claro. Porque, o sea, queremos, queremos que nuestro paciente progrese, pero, ¿con qué? Ajá. ¿No? A ver un progreso. Exacto. O sea, a lo mejor va, primera, segunda consulta y ya la tercera, ya no hubo tercera. Ajá. Así es. Sí, totalmente, es, y justo lo vemos en el programa, ¿no?, que mencionábamos hace rato, que es el famoso programa del doctor Nausaradan, que es el de kilos mortales, incluso ahí lo vemos, ¿no?, que es como que nutriólogo con psicólogo, o sea, es como que terapias, porque eso es lo que ayuda a que la persona se pueda empezar a sentir. Sí, complementa muy bien. Claro, que, que yo lo puedo lograr y que a lo mejor si no he bajado los kilos que el doctor me recomendó, no te preocupes, o sea, es por eso, o qué problemas estás teniendo, ¿no?, lo vas así como que englobando. Sí. Y, bueno, por ahí, otra pregunta que siempre nos hacen es, ¿qué piensas acerca de los medicamentos para bajar de peso? Pues es que ahora se canceló hace poco, si no mal recuerdo, la marca de Redotex, que era el muy famoso de que, no, hombre, todos los días tomo, este, no, no tengo, ¿cómo se dice?, hambre, no me da hambre, bajo bastante, en tres meses ya bajé un montón, y luego viene el rebote, ¿no?, que es lo que comúnmente, pues, la mayoría de las mujeres hacemos, que ahora últimamente he visto que también los hombres están muy de moda que hacen medicamentos para bajar de peso. ¿Qué piensas acerca de ese tema, ese tema de los medicamentos? Pues que sí son efectivos y que pueden, pueden, este, ayudar, pero bajo, bajo un, un, este, una, bajo una prescripción médica y un, y un, este, y una buena alimentación. Ok, pero entonces no son malos totalmente. Es que malos, malos. Depende cómo lo uses. Todo, todo es malo, depende del uso. Y te han llegado, por ejemplo, pacientes así de que, oiga, este, nutriólogo, oye, estaba tomando esto, pero ¿sabe qué?, volví a subir de peso, o sea, ¿qué está pasando ahí? Sí me, sí me he llegado, sí me he llegado y, este, pues yo, o sea, lo que, lo que comúnmente les digo, este, o siempre cuestiono es, bueno, que, este, estaba llevando un plan, ¿qué doctor te lo prescribió? Estaba, estaba, estaba bajo prescripción médica, el médico donde tú estabas tomando, o sea, y, a veces, no, sí, este, estaba, estaba, estaba con un médico bariatra, poniendo en tu etapa, o, este, la, o, a veces, de los mismos otros lobos que, tú sabes, no tengo licencia para prescribir. Exacto. Eh, farmacología, para, 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 para cuestión bariátrica, no sé, y, y, y ahí. Y como quiera lo hace, ¿no? Como quiera lo hace. Sí, 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 totalmente. Y, y, y fíjate, han, ha llegado también, este, a pacientes que también se quejan de otros nutriólogos, que cuando me consultan, es que mi, mi nutrióloga, o sea, oiga, usted prescribe a la, chochitos, un ejemplo, ¿no? Sí. Y luego, me preguntan, y luego, este, es como que, este, porque la nutrióloga fulanita de tal dijo, no, yo pastillas aquí, ¿no? Claro, está bien. Claro. O sea, qué bueno que lo, que lo haga, está bien, y luego, pues, y digo, pues, hizo bien, porque la verdad, yo tampoco no voy, no voy a, no voy a. A recetarte eso. A recetarte eso. Y justo ahorita lo mencionabas, ¿no? También, este, antes de comenzar por ahí, el tema de, eh, eso, de los chochitos, como le llaman, de que a veces no es tampoco satanizarlos, ¿no? O sea, ¿tú, tú cómo sugieres ese tema de, de, por ejemplo, de. Por ejemplo, hay nutriólogos más, o sea, con, con más especialidades que yo, que sí prescriben farmacología, que tienen la licencia para prescribirlo, porque ya tienen el conocimiento, tienen la certificación, tienen, este, inclusive también sus atletas de, del alto rendimiento, con los que los llevan a, a, este, a lo que es el, el, ahora sí, el, este, valga la redundancia, el alto rendimiento. Pero, esto va más allá de lo que es si te prescribo un, 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 un esteroide anabólico o no, ¿sí? Es primero. No esteroides, ¿eh? Como decía nuestro amigo Aninel, no, esteroides no. Sí, ajá, pero sí, es, es, es más que nada eso. Sí. Este, primero, antes de, 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 de una, un profesional de la salud, lo que va a hacer es, primero, este, bueno, el uso de farmacología deportiva, lo que va a hacer es, primero, primero, hazte un, este, un, un estudio de, de lo que es un perfil hormonal, o sea, un, un, un examen de testosterona libre. Ok. Este, este, una biometriomática, como datos triglicéridos, tu colesterol, para saber desde qué punto yo voy a empezar y qué, cuáles son las dosificaciones que yo voy a utilizar. Ok. El tiempo de uso, ¿sí? Porque la salud no está peleada con la, con el alto rendimiento, ¿eh? La verdad, no, porque he, he tenido la, 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 o he escuchado la idea obsoleta de muchos entrenadores, es que es un riesgo y como quiera hay que, hay que, hay que, este, perdón la palabra, joder al cuerpo, como de alguna u otra manera, el cuerpo, este, va a sufrir ese, 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 ese cambio agresivo en tu metabolismo, pero no, no se trata de eso. Correcto. O sea, y en los, ahorita que ya tenemos a la ciencia de nuestro lado, como una herramienta y un benefactor muy útil, lo vemos en los culturistas del alto rendimiento, lo vemos en, 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 en fisiculturistas profesionales, que se puede tener, y se puede, se puede llegar a tener una buena salud, siempre y cuando tú hagas las cosas bien, de la mano, de doctores, de, por eso, o sea, de, 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 porque esto es un, eso es un trabajo. De la, de la mano de alguien, ¿no? Sí, eso es un trabajo integral, porque no nada más es un nutriólogo, no nada más va a ser un, un, este, un doctor, o sea, bueno, es un, es un trabajo en conjunto. Así es. Y, y, y bueno, para, a lo mejor, eh, para algunos jóvenes que piensan ser, eh, porque pues yo, yo en algún momento lo pensé, y cuando supe la, la, lo que es todo lo que, todo lo que hay detrás de un fisiculturista profesional, ¿sí? Todo lo que hay detrás, el gasto que es ese, porque es, la verdad, lo digo, voy a decir abiertamente, es el deporte más caro. Ajá. Tener, o sea, en cualquier categoría que me, que tú me digas, este, tanto en mujeres como en hombres, es un deporte muy caro. Exacto. Para ricos. Total. Tienes que, tienes que ser, tienes que ser, alguien, alguien que te esté patrocinando y vivir de eso, la verdad. Un atleta del torneo, tú, vive de su deporte. Así es. Entonces, o sea, eh, es un trabajo integral, en equipo, y que sí, cuesta, la verdad. Así es, exacto. Pero bueno, bueno, pues, este, nos vamos a ir a un, rapidísimo, a un corte, la verdad que el programa está realmente muy interesante, vamos a seguir por ahí con otras, eh, preguntitas que le vamos a hacer aquí a nuestro especialista en entrenamiento, y bueno, ya saben, sigan con nosotros aquí en el búnker, en la radio por internet, y bueno, no sin antes decir, decirte, Alfa Soluciones Vida, les tiene un mensaje. Hola, qué tal, buenas tardes, el día de hoy estamos aquí con un invitado muy especial, tenemos al director de agencia Alfonso Estrada, es, eh, es director de agencia de Alfa Soluciones, y está aquí para platicarnos un poquito acerca de toda esta, eh, carrera que ahorita está tomando muchísimo auge, y que la gente cada vez busca más, bienvenido Alfonso. Gracias, Yosmín, por invitarme, muy agradecido, muy contento. Bueno, Alfonso, este, queremos platicar un poquito acerca de, de, cómo se maneja toda esta, esta carrera que, que últimamente, como bien lo mencionó, ha tomado muchísimo auge, y cada vez, eh, hay muchísima más gente interesada. Y pues, vamos a empezar primero, que me platiques un poquito de, qué es ser un agente de seguros. Interesante pregunta, Yas, eh, un agente de seguros, te soy bien honesto, es, es, es una, es un puesto comercial bastante interesante, necesario, en, en nuestro país ahorita. Eh, desafortunadamente, como lo comentábamos hace días, la carrera no está dignificada, y pues bueno, en mi punto de vista muy profesional, es, precisamente eso, es una carrera, o una opción profesional, para dedicarse a ella y trascender a tus generaciones. Además, de que considero que tiene una gran labor altruista, ¿verdad?, de, de proteger el patrimonio de los mexicanos. Bien, Alfonso, eh, no sé si pudieras también platicarnos, eh, acerca de, bien mencionas, ¿verdad?, lo que es ser agente de seguros. Tener esta carrera de agente de seguros, ¿puedes combinarla con otra carrera o con otra actividad? Fíjate que sí se puede, sí se podría combinar, pero bueno, nosotros tenemos en nuestro proceso de, de selección y desarrollo, eh, parte del proceso son algunas entrevistas. Y, pues bueno, nosotros, eh, tenemos ahora sí que, correctamente definido lo que tienes que hacer para honrar nuestras promesas y que tú puedas ver resultados propios, ¿no? Hablo de las gratificaciones, las compensaciones, que precisamente, eh, lo vas a obtener en tiempo correcto si te vas a dedicar nada más a esto. Si te vas a enfocar esta carrera al 100%, eh, va a coincidir con el, con el plan que te damos nosotros de carrera y en el tiempo que tú vas a ser compensado y todo lo que la compañía ofrece, ¿no?, de gratificación y compensación en su esquema. Si yo empiezo ya a, a combinar las carreras, va a tardar un poquito más, o a veces, a veces se extiende un poco más o mucho más el tiempo en que tú vas a recibir, este, de la compensación. Si se puede, no es recomendable. Yo suelo, este, obviamente, recomendar que se enfoquen mil por ciento en este proyecto, ya que vas a poder ver, ¿verdad?, este, de una manera sencilla y fácil, eh, cómo esta carrera te gratifica tanto, de hecho, tú eres testigo, si estás enfocado. O sea, con esto, me dices, si se puede, pero no es lo más recomendable. Es correcto. Si es que quieres ser exitoso. Si es que quieres ser exitoso y ver dinero rápido, ¿no?, más que nada. Ok, bueno. Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente su amiga Emma Hernández, ya saben, en su programa de espacio nutritivo dentro del búnker. La radio por internet. Y, bueno, por ahí ya saben que cualquier duda que tengan o alguna preguntita que quieran por ahí compartir, aparecen los números en la pantalla, que es el 171-9166. Y también, bueno, por ahí en nuestra página de espacio nutritivo en Facebook, TikTok e Instagram. Y, bueno, por ahí, pues regresando un poquito al tema, recuerden que tenemos el día de hoy un invitado especial. Nuevamente, el licenciado de nutrición, Emanuel González, que, bueno, seguimos con el tema de suplementos en el fitness y el alto rendimiento. Y, bueno, sin olvidar que el búnker también ya próximamente va a cumplir su séptimo aniversario este 29 de septiembre. Así que ya sabes, Emanuel, para que nos puedas acompañar en el festejo del búnker, la radio por internet. Y, bueno, por ahí, Emanuel, este, fíjate que otra preguntita que siempre comúnmente nos hacen y que queremos saber tú desde tu especialidad. Y todo es, ¿comer azúcar es pecado o no es pecado? Por ejemplo, más a las personas que hacen ejercicio. Pues, mira, dentro de mi conocimiento, el azúcar, este, sí es, sí es un buen, un buen, este, un buen, una buena herramienta como un benefactor a lo que es el rendir más en el gimnasio. Y, más que nada, para cualquier actividad. Pero hay ciertas restricciones y también ciertos, ciertos, este, ciertos factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, así como el azúcar también puede, puede beneficiarnos en cierta actividad y nos puede causar a lo mejor, pues, un, este, un bienestar en la cuestión psicológica. Porque, pues, la verdad, o sea, consumir azúcar, pues, tú sabes lo que, cuántas cosas nos, cuántas reacciones fisiológicas. Mal lo vemos en el, en los kilitos, ¿no? Y en la báscula, dices, no, ¿para qué me comí ese pingüino de ella? Desde, 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 desde que entra nuestra boca, es como que, o sea, y dices, ay, qué rico, ¿no? Sí, sí. Y, pues, o sea, andas con ese buen estado de ánimo. Sí. Porque, pues, es, es, es algo dulce, al final de cuentas. Sí, el cafecito en la mañana, ¿no? Que no puede faltar. Porque, digo, siempre pasa de que si no me tomo mi café, no rindo. O sea, necesito mi cafecito bien cargado con su azúquita y así, y ya ando con todo, todo el día. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y entonces, lo que sucede aquí es también a, a, a quién hay que aplicarlo. Correcto. Con quién, o sea, por ejemplo, a una persona, a una persona obesa que, que está haciendo ejercicio, que apenas va adquiriendo esa flexibilidad metabólica y esa adaptación a lo que es la actividad física, pues, no le vas a, a prescribir. Yo recuerdo que también en mis inicios, yo siempre utilizaba, no usaba, no usaba azúcar como tal, pero, por ejemplo, siempre era, era lo que es, lo que es tomar mi, mi pre-entreno con un, con un, este, en vez de agregar agua. El chocomil. Nada, no es cierto. Lo que hacía, lo que hacía, lo que hacía era, era tomar 300 mililitros de gameplay. Ok. Y la verdad sí me funcionó. Y fíjate que, por ejemplo. En ese momento, fíjate, en ese momento, yo uso un paréntesis, en ese momento yo hacía doble sesión en la semana. O sea, que hacías casi tres horas. Sí. Diarias. O sea, sí, por ejemplo, tres horas diarias. Una hora en la mañana y una hora en la tarde. Sí. Y eso, te estoy hablando de, como en el año tres, cinco, más o menos, cuando tenía yo el tiempo suficiente para hacer doble sesión de entrenamiento. ¿Y era de lunes a viernes, Emanuel? Era de lunes a viernes. ¿Y no llegaste a sentir así como...? Inclusiva, a veces, hasta todos los días. Yo llegué a entrenar todos los días. Pero ya estás hablando que eso sí es el alto rendimiento. Sí, sí, correcto. Y eso es como que, bueno. Sucede que, por ejemplo, yo lo hacía, bueno, ahorita para terminar, yo lo hacía, ahorita yo ya lo dejé de hacer porque mis entrenamientos ya no son, ahora sí, primero ya son irregulares. Porque ya, de los seis días que yo tengo, como, o sea, por tanta ocupación que tengo y tanta sobrecarga de trabajo y cosas que sé que tengo, ya uno va tratándose de adaptar y de organizarse. Correcto. Ya hago una sesión, una hora y media, casi las dos, dependiendo que tenga yo en este gimnasio porque voy a una hora y ya mis entrenamientos ya no son como los de antes. No, y me imagino que te va a pasar de que vas llegando y le puedo hacer una pregunta o puedo hacer esta rutina. Y ya llego yo, y ya llego yo con un desgaste mental. Claro. O sea, porque yo ya lo que quiero es llegar a entrenar. Sí. Entonces, yo ya suspendí eso. Eso es el método del azúcar, de agregarlo antes de entrenamiento. Yo ya no lo hago. Ok. Porque ya, o sea, paso más tiempo en la computadora, paso más tiempo, o sea, en reposo. Ok, ya. Entonces, y ya vas de cuenta que, pues, mi metabolismo ya no se va a adaptar a una doble sesión de entrenamiento. O sea, pues. A menos que yo, que yo, o sea, disponga de, ah, bueno, pues, ¿sabes qué? Ahora vamos a entrenar doble sesión. Órale. Ok. Es, por ejemplo, las personas que trabajan, ¿no? Que yo quiero entender, por ejemplo, si a lo mejor estás todo el día una persona que está todo el día en oficina. O sea, no es como de que, ah, bueno, pues, es que yo, como quiera en la tarde voy al gimnasio. Por ejemplo, yo tengo un azúcar. Por eso me tomo un montón de azúcar, ¿no? Yo creo que ahí ya no es recomendado. Porque, como dices, ya está haciendo su desgaste mental en el trabajo y todo, como para todavía consumir azúcar y después irse al gimnasio, o sea. Yo tengo un paciente que va a pelear apenas en octubre. Pero él hace pesas, hace crossfit y hace, y entra en Muay Thai. ¿Es qué box? Es Muay Thai. Muay Thai, ok. Sí, imagínate. Sí. A él sí se le prescribió, se le prescribió, o sea, una cantidad de gator antes de sus entrenamientos, inclusive también una barrita de snickers, es válido. Entra dentro de, dentro de lo que es el, este, su, su, su parte nutricional. Oye, y fíjate, ahorita que tocas ese tema del gator, por ahí, digo, es otro tema que a veces hay gente que como que lo sataniza, ¿no? Como que dice, no, es que no tomes gator, porque tiene muchos, este, muchos odios, y no te va a ayudar. Es simple, es simple, mira, la gente va a satanizar y va a tenerle miedo a lo que no entiende. Exacto. Así es, es parte de la naturaleza de nosotros, o sea, es, o sea, bueno, no, 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 sería, sería ignorante decir, o generalizar, pero en mi caso, ya como vas aprendiendo, bueno, ok, me dices, me dices, me, me, me pones, me, me pones este argumento y me dices, bueno, pues yo investigarlo, voy a leerlo, voy a considerarlo, a ver si es verdad o no, si me funcionó, ¿no? O sea, cuestionar siempre lo que, lo que te, o sea, lo, lo, las recomendaciones que te están dando. Correcto, y quién te las está dando, ¿no? Y quién te las está dando. También, porque a veces a lo mejor que mi comadre fue la que me dijo que, que no tomara gator, y porque, o el famoso también he escuchado mucho últimamente de los electrolitos ahorita con los fuertes calores, hay personas que dicen, no, si es recomendable, no sé, dos, dos veces a la semana, o hay gente que dice, no, es que tiene, es alto en sodio, o sea, te estás, mejor toma agua, entonces, digo, ay, ahora sí que es un mundo de que, sí, para saber. Ok, y, y también, otra de las cosas que también quiere tocar, este, es también lo de las comidas trampas, las, las famosas cheat meals, ven que nosotros, los, los que entrenamos pesado, nos damos un atracón, una pequeña carga de, de grasas, de carbohidratos, de azúcares, un fin de semana, ah, porque no es nada más cuando yo quiera, es saber cuándo y dónde, Ah, ok, sí, eso, eso es bueno, porque, fíjate, es bueno saberlo, pero, Digo, tú desde tu, desde tu experiencia. Ajá, sí, o sea, eso es, eso es desde mi, sí, desde mi, desde mi, sí, porque siempre uno es como de que, no, pues si yo hice toda la semana ejercicio, la carne asada el fin de semana, pues me voy de lleno, ¿no? Entonces, claro, entiendo que desde, digamos, desde su mundo, que ya es más. La persona que no es entrenada. Claro. Del mismo nivel que, o sea, que, que uno, ¿sí? Pues, no, pues si él lo hace, pues yo también. Digo, lo hace, pues, se les hace fácil. Como la dieta de Michael Pell, ¿no? Que, que comía no sé cuántas porciones de pasta. No, no, la verdad es que me daba mucha risa. También era cuando, cuando, este, yo veía a los comentarios también de mis amigos cuando, cuando comentaban la, este, la dieta que hacía, este, a Dwayne Johnson. Ok. Los hot cakes y la pizza. Mira, es que lo hace, pues yo también. No entrenas como él, muy a fuerzas levantas en sentadilla uno de 45 por lado, o sea, y le tienes miedo al peso, imagínate. Sí, y aparte ellos entiendo que es por tema de preparación, ¿no? Por tema de preparación, sí. O sea, porque ya después, es como los, los atletas de las olimpiadas, o sea, es como que a lo mejor se preparan tanto tiempo y después hacen una pausa, o sea, no es como de que todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, es, es cíclico. Claro, exacto, es cíclico. Y bueno, por ahí, fíjate que, bueno, también comentábamos, se dice mucho que el tener una vida fitness es para gente con alta solvencia. Por ahí escuchaba que, que mencionabas, ¿no? O sea, tiene uno que tener, ahora sí que a veces para meterse esa vida, tiene que tener alta solvencia o puede ser quien sea. Puede ser quien sea. Ajá. Pero también, o sea, es también a, que la misma persona sepa respetar los procesos. Ok. Sí, porque, o sea, un ejemplo. Podemos hablar de una persona, lo que pasa es que mira, primero, para tú llegar a ser una persona fitness, porque ahorita todo mundo, o sea, todo mundo se adjudica esa frase que no, pues ya soy fitness, es porque ya voy al gimnasio o porque ya estoy haciendo una dieta, entonces, espérate, apenas vas empezando, estás teniendo conocimiento de los ejercicios, estás teniendo lo que es o adquiriendo la propia excepción de cada ejercicio que te están poniendo, ¿sí? Que es control de movimiento, posturas, ¿cómo me voy a desplazar en un ejercicio? Claro. ¿Con qué orden voy a empezar a planificar mi rutina? Ajá. Entonces, todos esos factores, este, para poder ser fitness, primero tienen que ya estar bien aprendidos por uno, luego esperar cuánto tiempo, este, en términos de fitness y musculación, una persona principiante es del año cero hasta el primero. Luego, un intermedio, pues ya oscila entre los dos hasta los tres, cuatro años, y de cinco en adelante, pues ya se le considera una persona avanzada. Ok. Porque ya una persona ya entrenada, ya bien, bien mi miki, ya sepa entrenar, cinco años. O sea, todo tiene que ir con su proceso, o sea, no es como de que... Claro, esperar, o sea, también esperar a que el cuerpo obtenga esa madurez muscular, esa adaptación metabólica, o sea, para tú poder llegar, ahora sí, ah, pues la chitmina, ah, pues este, esto, ¿verdad? Ok, sí, sí, totalmente. Y por ejemplo, bueno, también acerca del tema de los suplementos, ¿no? Este, el tema bien común de los influencers. ¿Qué piensas acerca de los comentarios que a veces los influencers no se dan, las sugerencias y todo de suplementos? Obviamente, pues, la recomendación es, vaya con un nutriólogo, un especialista, pero tú, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? ¿Qué nos puedes recomendar ahora sí que a los televidentes o los que nos escuchan? ¿Qué tienen que hacer para eso? O sea, no ir, no dejarse llevar, obviamente, ¿verdad? Pues yo opino que hay niveles, ¿no? Ok. De influencers. Ok. Más que nada por su creación de contenido. Claro. Y también, ¿qué tanto te pueden aportar? Correcto. ¿Verdad? Ajá. Más que nada por ese aspecto, ¿qué tanto te pueden aportar? Claro. Porque muchos, por ejemplo, si yo me dedico a lo que es estar compartiendo rutinas, pero diciéndole a la gente, es que tienes que entrenar así, o es que todos debemos, o sea, pues no. O sea, realmente, no es, sería muy tóxico para, porque imagínate, hay personas con cierto, que les falta lo que es conocer primero su cuerpo. Las personas que no conocen su cuerpo y quieren hacer ejercicio, o quieren hacer lo que tú haces, o por ejemplo, intentar, sucede que también hay videos a veces que te encuentras en internet, que hay gente que quiere levantar el peso de su compañero y se termina lastimando. Exacto. Sí, viene lo del, lo del tema de los problemas musculares, ¿no? Porque comúnmente siempre nos ha pasado, o bueno, en lo personal, digo, anteriormente cuando yo empezaba ahí como que queriendo hacer como que pesas y todo, oye, terminaba con el dolor en la espalda y no sabía por qué, ya, digo, uno, lamentablemente a veces se va a Google y cree que todo lo que dice Google es como que 100% real y a lo mejor no. Mira, hay buenos influencers, hay buenos influencers en internet. ¿Cuáles nos recomendarías? A ver, para uno que, que, que quiere comenzar una vida El primero, el primero que yo te recomiendo es Brett Contreras. ¿Qué? Brett Contreras, él, 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 él estudia mucho la biomecánica de lo que es el glúteo y la quinesiología. Él es el, él es, se le considera el, el, el pionero en, 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 más que nada centrarse en lo que es, ah, cómo desarrollar glúteos densos y grandes. Wow. Se llama Brett Contreras. Ese es muy bueno, entonces, para uno como mujer, ¿no? Porque siempre uno como mujer quiere trabajar en el glúteo. Y siempre, siempre, siempre publica, este, siempre publica estudios, de hecho, tiene, tiene su, tiene sus propios libros, él. Wow, perfecto. Así que ya saben. Este, inclusive, el, a él le llegan muchas, muchas muchachas en, este, de las, de las, de las Mís Olimpia, o sea, y él es, él se encarga, o sea, literal, él se encarga de darles sus pompis. Ah, el volumen. Sí. En serio. Así es. Ah, es tan muy caro, ¿verdad? De una cinta con él. Sí, claro, sí, la verdad, sí. Digo, hay que empezar a ahorrar ahí, ¿cómo qué? Luego está, está otro que se llama Brad Shuffle, que ese es fisiólogo, y él estudia mucho lo que es la, la parte nutricional. Y vayan anotando, ¿eh? Vayan anotando los que nos van a recomendar. Él, él tiene muchos, muchos artículos científicos, por ejemplo, con respecto a lo que es la, la vitamina C, por ejemplo, de lo, de lo que me gustó mucho, de que yo vi en su contenido, cómo interfiere, o cómo, o cómo se suele sabotear la síntesis proteica a raíz de una toma previa de vitamina C, o una alta carga de vitamina C, previo al entrenamiento. Wow. O sea, y cositas de esas, ¿verdad? O sea, temas así, este, muy interesantes, que dices, no, oye, no manches, o sea, está, está muy padre, inclusive, hasta, hasta tú mismo te das, te das la tarea de investir, bueno, o sea, vamos a ver la función de la vitamina C, bien, a, a estudiarla a fondo, para, pues, entenderle, ¿no? Porque, pues, que, o sea, para entender yo ese estudio, primero, pues, tengo que hacer un retroceso de, bueno, este, cómo, o sea, para yo poder estudiarlo y entenderlo bien. Entonces, estos, esos, 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 y hay muchos, pero lejos, o sea, de estos a, por ejemplo, no sé, ¿quién, quién te gusta? Y, perdón, pero la verdad, es la verdad, este, sí, influenciarte aquí de regir. Parva de regir. Ah, lo que sí que... Sí, o sea, es la verdad, es la verdad. Sí, sí, sí. Es un claro ejemplo. Sí, sí, totalmente. O sea, y, pues, la verdad, o sea, y que me perdonen, pero la verdad, o sea, cuando tú ves, tú ves una, una, o sea, todos saben cómo se hizo el cuerpo, o sea, o al menos los que, no es por, no es por ser haters o, pero, pues, cuando tú sabes cómo el, o sea, el esfuerzo. El esfuerzo y qué, y qué tuvo, o sea, qué tuvo que ver para que una, una muchacha tenga ese tipo de cuerpo, ya pueden ser cirugías, pueden ser lo que sea, pero, pues, y las muchachas es como que, ay, yo quiero el cuerpo de ella, y se esfuerzan, y no, hombre, a ella le dan duro, pero, pues, o sea, están duro y dale, duro y dale, y van a un camino donde, pues, a la nada. Claro, y es cuando pasa eso, ¿no? Sobre todo de que, oye, es que ya tengo un año, este, haciendo el ejercicio y todo, pero no me logro ver como ella, o sea, ¿qué está pasando? Porque sí pasa, ¿no? Digo, uno, sobre todo, vuelvo a lo mismo, le pasa más a uno como mujer. Siento que los hombres, sí, pero como que son muy pocos. Yo creo que generalizando a las mujeres somos más de que, es que yo me quiero ver como ella, o sea, y siento que le estoy echando ganas y todo, pero no llego a ese punto, entonces, es cuando ya no quiere saber nada de ejercicio, ni nada. Fíjate, sí, fíjate que ahorita, con respecto al tema que, ahorita que tocas ese punto. Sí. Luego, luego aparecen, digo, los, los, los influencers diciendo, o sea, o promoviendo esta frase de la competencia tiene que ser contigo mismo, ¿no? La competencia. Quieres a ti mismo. No existe competencia contigo mismo, o sea, compite tú mismo, no haces nada. La verdad, es una realidad, no haces nada. Es, es bueno tener una, un ideal, uno, alguien con quien, con quien este, o tener ese, ese, ese detalle, lo que es tener una aproximación a un, un cuerpo ideal. Mira, yo quiero un cuerpo así, entonces, pero para, bueno, ok, ahí entra, ¿no? O sea, y no, y no es, no es cosa de envidia ni, ni, ni mucho menos. Es nada más, este, cuestionar el, el, el progreso de la, de la persona que, o sea, o del cuerpo que tú quieres. Exacto. Sí, bueno, qué realiza, cómo, cómo entrena, cómo, o sea, qué, qué es lo que hace, qué es, qué, qué es lo, a qué se dedica, ¿no? Correcto. Primero, primero que nada, qué se dedica, este, los tiempos de, o sea, cómo, 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 cómo planifica su dieta, sus entrenamientos, sí, qué tanto entrena. Sí, o sea, cuál es la experiencia de la persona que, para que él con toda seguridad te pueda compartir eso que te está diciendo. Ajá, porque ya tienes un punto de donde empezar. Correcto. Sí, entonces, y porque, o sea, no, es que tu cuerpo es el, o sea, tu cuerpo es el. Es tu templo. Es tu templo, o sea. Es tu templo y todo. O sea, sí, es tu templo, y también es como que, ok, la. Sí, lo tienes que cuidar. Lo que es, lo que es romper tu propio récord, eso sí está bien, pero, o sea, que tú compitas, tú mismo no compito, o sea, realmente te lo voy, te lo puedo yo decir abiertamente, o sea, no, o sea, yo mismo, yo no, yo no he compuesto. Claro, he roto mis, mis, este, he, he, he pasado mis objetivos, he sobrepasado lo que son mis, mis, mis metas a lo que lo cuestiono tanto, y no, no nada más, este, del ámbito fitness, también del ámbito, este, profesional, del ámbito, este, ahorita que estoy, que estoy estudiando lo que es la, la maestría, o sea, quiero, quiero, o sea, quiero, o sea, pues ahora sí que es superarme. Claro. Pero no es, no es competir, o sea, si lo, si lo ponemos así, competir conmigo mismo realmente, pues no, no lo es. Sí, correcto. No lo es. Este, competencia, sí, por ejemplo, mi papá, no, pues yo quiero ser mejor que mi papá, entonces ahí tienes a alguien con quien competir, órale, supéralo. Eso para mí es competencia. Correcto. Bueno, y para finalizar, este, Manuel, por ahí, hay ciertas edades en que uno pueda consumir suplementos, o no hay ninguna edad, o tú a partir de qué edad podrías recomendar, digo, digamos que a lo mejor un jovencito, un adolescente, ¿no? 14, 15 años, que a lo mejor quiere empezar, ya sabes, es la típica que, ay, es que ya quiero tener músculo, recomiendas a esta edad empezar a consumir suplemento, o sabes que a partir de esta edad sí pueden consumir. Bueno, los suplementos o los complementos son en base a lo que es factores importantes. Primero, deficiencias, vitaminas, minerales, ¿sí? Hay que tomarlas. No recomiendo, o bueno, pero también es en, también en algunos casos, porque los, por ejemplo, los centrums o los que son, los que son, o los que vienen llamando como blends de vitaminas y minerales, como por ejemplo el centrum, este, son, vienen en cantidades muy pequeñas, nada que ver con, por ejemplo, vitaminas de concentrado, por ejemplo, de 500 mil miligramos, es muy diferente. Te va a venir a lo mejor en la presentación del centrum, a lo mejor, no sé, ¿qué te gusta? 50 miligramos, 100 miligramos. En un centrum, imagínate. Muy poco, para lo que tú requieres. Claro. En el caso de lo que son, por ejemplo, macronutrientes, como las proteínas, este, se suelen prescribir siempre y cuando, o sea, para complemento del requerimiento proteico en un, en un programa nutricional. Nada más. Si, si la persona tiene suficientes cereales, legumbres en su dieta, ok, ¿verdad? Ese es, bueno, en el caso de lo que son los aminoácidos, bueno, ahí sí, si tiene suficientes legumbres y suficientes, suficientes cereales, suficientes proteínas, este, de carne, de carne roja, bueno, las que, en base a su, en base a su actividad física, porque también el tema de la carne roja también, bueno, tiene que ver también algo, una similitud con lo que es el azúcar. No, es que la carne roja, nada más, una vez. Sí, sí, no, 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 a la semana. Sí, o sea, es estandarizado, y no, o sea, en la cuestión de lo que es un atleta de alto rendimiento, puede ser hasta tres veces por semana la carne roja. Perfecto. ¿Qué te parece, Manuel, si vamos a seguir con este programa, porque la verdad está bien interesante, lo vamos a tener de invitado nuevamente el otro miércoles, este, para ahí, bueno, seguir con el tema. Claro. Por ahí igual les vamos a estar compartiendo en la página, tanto de Espacio Nutritivo como el Bunker, por si tienen alguna duda o algo que quieran preguntarle al especialista, aprovechen, hagan de cuenta que va a ser casi que consulta totalmente gratis, así que aprovechen todas sus dudas que tengan. Bueno, por ahí si nos quieres compartir, Manuel, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, mi consultorio está ubicado en la calle Porfirio Díaz, en frente de una iglesia que se llama la Iglesia Universal, antes era el Teatro Reynosa, ahorita era el Teatro Reynosa, pues ya está, pero es justamente enfrente del estacionamiento de donde era el teatro, o bueno, donde ahorita es la Iglesia Universal, ahí me pueden encontrar. Perfecto. ¿Y en redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, en redes sociales estoy, bueno, mi Instagram está como ACD Nutricional y lo que es mi página, lo que es, este, de, pues mi página personal es, este, Emanuel González, LNCDF. Ok, perfecto, como quiera ahí va a estar apareciendo, ya saben dónde lo pueden seguir, igual, bueno, este, por aquí lo vamos a tener próximamente otra vez, porque este tema está para largo y está bien interesante, la verdad, así que ya saben, por ahí nos pueden estar compartiendo sus dudas. Y bueno, esto ha sido todo el día de hoy, ya saben, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, ya saben, en su programa de espacio nutritivo, estuvo con ustedes, ya saben, una servidora, Ema Hernández, acá, licenciado en nutrición, Emanuel González. Ya saben, dentro del búnker, la radio por internet. Nos vemos pronto, que tengan muy bonita tarde. Emanuel González. Emanuel González.